El torneo que habitualmente realiza el Club de Petanca Miraflores durante la velada de Miraflores tuvo que ser pospuesto debido a diversas circunstancias. En esta ocasión se pondrá en marcha este sábado 24 de agosto en horario nocturno y se juega en la modalidad de tripletas mixtas, un hombre y dos mujeres o dos hombres y una mujer por equipo. El presidente del Club de Petanca Miraflores, Miguel Mesa, ha indicado que la participación está cerrada a 32 equipos debido al espacio y donde de hecho han tenido muy muchas demandas de inscripción. Este año cuentan con muchos equipos de fuera de la comarca aunque la mayoría son del campo de Gibraltar. Indicó que el resto llega de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba y este año también cuentan con participantes de la provincia de Almería. Aunque se iba a contar con algunos conjuntos onubenses finalmente no han podido inscribirse, algunos de ellos debido a la falta de cupo. Añadió Mesa que el torneo de Petanca comienza a las 8 de la tarde del sábado debido al calor durante estas fechas y terminará de madrugada sobre las 4 de la mañana. El torneo contará también con varios premios en metálico para los ganadores. Por último el presidente deseó que el campeonato cuente con una nutrida fluencia de espectadores que los acompañen durante la noche del sábado en las pistas de Petanca Miraflores.